Señorías, el proyecto de ley de turismo de la región de Murcia se presentó en el registro de la Asamblea Regional el día 22 de julio de 2013. Fue admitido a trámite por la Mesa de la Asamblea Regional en sesión celebrada el 3 de septiembre de 2013. Ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional, número 97, de 5 de septiembre actual, habiendo concluido el plazo de presentación de enmiendas el día 26 de septiembre de 2013. Los grupos parlamentarios mixto y socialista presentaron sendas enmiendas a la totalidad, en las que solicitaban la devolución del proyecto de ley al Consejo de Gobierno. Dichas enmiendas fueron rechazadas en la sesión plenaria del 9 de octubre de 2013. Se han presentado y admitido a trámite 48 enmiendas parciales, correspondiendo 32 al Grupo Parlamentario Socialista y 16 al Grupo Parlamentario Mixto. En el seno de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo, se acordó la constitución de una ponencia para el estudio de la presente ley, habiendo comparecido a tal efecto el presidente del Círculo de Economía y director del Hotel Arco de San Juan, la presidenta de Ostemur, la vicedirectora de la Escuela de Turismo de la Universidad de Murcia, el presidente del Balneario de Archena y la directora de Grado en Turismo de la Universidad Católica. La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo ha celebrado sesión el día 19 de noviembre para el debate de las enmiendas parciales, habiendo sido aprobadas tres enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, perdón, tres enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, una del Grupo Parlamentario Socialista en sus propios términos y seis mediante transacción. Asimismo, se han aprobado enmiendas técnicas de diversa índole como consecuencia de la aprobación de las anteriores, para adecuación y mejora del texto final. Han quedado reservadas 38 enmiendas parciales para su debate y votación en pleno. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 12 de noviembre, acordó que el debate y votación del dictamen y de las enmiendas reservadas tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día 20 de noviembre de 2013. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno general de fijación de posiciones sobre el contenido del dictamen y sobre las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Martínez Bernal. Gracias, señor presidente.